Acabo de grabar todo de esto y no se guardo el audio de este micro porque no puse a grabar Bueno, hago un primer plano así super personal por el hecho de que quiero aclarar unas cosas La idea de este video no es presumir lo que tengo, mucho menos Bueno, es dar un mensaje de motivación de que si se puede conseguir las cosas No gratis, obviamente trabajando Y si estás por un mal momento económico, todos pasamos por eso Fuerzas, cracks, máquinas fiera Y bueno, aclarado todo eso, espero que nadie se ofenda Porque dije precios al pedo, el cargador no vale mil dólares Mi dron no vale diez mil dólares, es pura joda Hago este video por el hecho de que no quería dejarle sin video a nadie Y aclarado eso sí, vamos con el video Bueno gente, espero que este video les guste No quería dejarle sin video a ustedes porque estoy haciendo video día por medio prácticamente Entonces quería también hacer video hoy pero no se me ocurrió de qué Que entre el video porque esto está siendo muy aburrido Bueno, la verdad que no tengo video para esta semana Y muchas veces en el video que muestré mi cueva del virgen Así es que voy a hacer este pequeño video porque no quiero dejar sin video Y cosas de la vida Vamos a empezar por lo más básico Primero el micrófono, mil quinientos dólares Importado de Amazon, cien por cien real en los PAY Cargador del drone, otros mil quinientos dólares Bueno, vamos a empezar por lo más importante en un setup La silla gamer, cien por cien No FAY, 4K, 120 FPS para mayor placer Para mayor o... Bueno, vamos a empezar por lo más básico en un setup El teclado de colorcito Acá como podemos ver ahorita verde, azul, amarillo, bla, 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 ahí está Full RGB, así que eso es para más placer y 240 FPS Bueno, en los cascos gaming, mil quinientos dolaritos No chino Así que vamos a hacer el foco, el foco comprado de Amazon Son cinco mil dólares, gente Esto es para los streaming de calidad Como a mí me gusta Acá también tenemos la pantalla Que es un monitor BenQ IPS 2K 90 Hz overclocked IPS 99% RGB 97 algo por ciento a 2 RGB O sea, toda esa locura Ya saben Un monitor genérico 1080 de 60 Hz Igual creo que es 59,99 No creo que sea 60 porque es chino Bueno, les vamos a grabar la mochila de los filmmakers y los fotógrafos Que esta mochila Lower Pro, o sea, si no hice Lower Pro es porque no sos fotógrafo profesional Ni me quedo profesional y que no cuesta Por cierto, mochilita de 100 dolaritos Precio real en Amazon Vamos a dejar por acá A prueba de agua, gente Me salvó en un cerro cuando estaba lloviendo Hubo granizo, bla, 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 bla Y me salvó porque ahí tenía todas mis cosas dentro Por cierto, acá está todo mi equipo Mi equipo de grabación Acá de atrás de estas puertas Acá tenemos lo primero, lo primero Un lente 50mm 1.8 Para más placer en las fotos, ya saben, desde el foco de fondo Tenemos la primera camarita con la que grabé Por cierto, estas camaritas son 1860 FPS A 40 Mbps Primera camarita que tuve Con la que empecé a hacer los vlogs Y dos baterías Una original y otra genérica Es lo mismo, lo mismo pero más barato Acá tenemos una GoPro china Que sirve para meter en el agua y tomas alejadísimas SSD SSD, todo, tío Micro SSD SD, soy medio pelotuco, perdón Adaptador de memoria Por si las buscan Acá está mi otro número Un microchip Y acá tenemos un bañito para limpiar el lente de la cámara Ahí está, perfecto para que se vea más pulencia de release Tapas Adaptador de la batería del dron para USB El dron que cuesta unos 10.000 dólares Un porcento real no fake Con camarita 4K a 60 Que si vamos a bajarle espacito porque ya es importante Batería de los drones Tres baterías porque tengo el Flymark Humbo O sea que es una locura Que esta batería cuesta un millón de horario Precio real Amazon Esto tiene que dejar por acá Hablando de las baterías tengo que poner a cargar El supercube de 10.000 dólares Vamos a cargar todo esto Me falta una batería Si alguien conoce Alguien que quiera vender Baterías de este dron Mavic Pro Una batería Para tener todos los conectores del cub lleno Zapata del trípode No sé cómo se le llama La huerta para el teléfono Con rosca de 3 tercios Una cosa así Ya saben la rosca internacional de los trípodes El mando del dron Que cuesta más caro que un iPhone Super batería para los viajes Otros 2.000 dólares este Eco Power Chino 50.000 mAh Dos baterías extras Eco Power 100.000 mAh cada uno 1.000 dólares cada uno Esponjita para Proteger el El mando del dron En realidad es un mando de Playcom Unicorn XD Cablecito DSB para Pacto Cablecito DSB para Pasar el no por en 4K Y bueno acá tenemos un Scorpion Que en realidad es un estabilizador Adaptador Muntura para la cámara Como diría Es decir Guadalas para la palomita Micrófonos Cargadores Tables Cargadores Las cámaras El resto de cosas menos importante Acá está todo mi equipo Hecho verga Pero está Por cierto Acá tengo El estabilizador El estabilizador que está a la venta Me pueden contactar Marcan igual De 200 hasta 3 kilos y medio Una cosa así Me pueden contactar Si es que quieren comprar Baterías descargables Flashes Radio flash La tapa de este lente Los trípodes El estuche del dron Para transportar hacia el ochitito Y acá nada más que mostrar Bueno ahora le voy a ejecutar un poco De lo que se debe tocar Acá tengo una palita de rifle No sé por qué Pero bueno No sé si se llegó a enfocar Pero bueno Pero la neta no sé tocar Antes que nada Una Alfa 04 Versión Nvidia Unos dolaritos más caros Que Bueno en realidad Cientos de dólares más caros Que la versión original Arre Acá está la tarjeta gráfica Con backplate Personalizado por mí Una web personalizada por mí Para tapar los cables Tenemos Uno, dos, tres discos duros Un SSD acá Hay otro SSD atrás Un M.2 adentro En el VM De PSI Express 3.0 4.000 MB Y por segundo Habla cosa así Hay más de 10 KHz En esta computadora Así que Cajes del oficio Filmmaker y fotógrafo Tenemos el procesador Acá un Ryzen 7 2700X Dos ventiladores Porque soy pobre Me falta Cuatro ventiladores más Sí, cuatro RGB Para más FPS Mucho RGB Demasiado RGB La computadora tiene 64 GB Llega de 3.600 MHz Para más placer Y en realidad Para edición a 4K 8K En rabo y toda esa mierda Voy a proceder a hacer Unas cuantas tomas Exquisitas De este setup Algo que no les mostré De mi setup Es que detrás de este basurero De 10.000 dólares Por cierto Hay unos cuantos papeles Para cosas de la vida Como por la noche En incógnito Este cable seguro Se estarán preguntando De qué es De mi poco A lo pobre HDRless 4K Para mejor iluminación En los videos Y bueno Unas cuantas tomas De mi supercomputadora HDRless ¡Vamos! 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 Ahora sí gente ¡Chao!